Vámonos a bailar, gamas y caballeros, una bolita de cumbia que estamos promoviendo en toda la Unión Americana, un tema nuevo tema de estreno que queremos dedicarle para toda la banda bailadora que hoy nos son recursos bonitos en presencia, así que vámonos a bailar, la grabación que nos dice Dice el gabacho, dice el gabacho la cámara chambera Vámonos a ganar pareja, que ninguna de las mismas se me queden sentadas caballeros, hay que bailar, tema nuevo, disco nuevo que se va a estar Chololín de la Bella, para mi compadre Grupo Los Juniors, escúchalo, se llama Santitula Vamos a bailar Para que se empiece a motivar Toda la banda solidera, papá Siempre para siempre Al grito de guerra Uno, dos y tres Toda la banda más pesada Trucking Barrio Burras estreñón, burras estreñón Burras estreñón, burras estreñón Tanto el éxito Pichamaco son Ra Venga para El terco, 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 terco Y el pinche Emilio Bravo El más pinche Bravo Suena Esa noche Emilio Bravo El más pinche Bravo Esa noche Chuy Slim para el Slippy Esa noche Brandon Dreaming Play Ese cruzito Venga para el J Venga para el J J, J, J Y todo lo que faltaron Pichamaco Pichamaco Esa noche Maldito May Burras estreñón, burras estreñón Burras estreñón, burras estreñón Burras estreñón Suena 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 Y se recordamos Muchas calles Recordamos Muchas avenidas Ya llegamos Todos los pinches solos de Brox Llegó la Choliza, papá Una gran familia Por 1, 2, 6, 7 Para el Maratufo Por Gasparín Sino Duende Llegaron los Cholos, papá Para amarte, vida mía Y su collar Un Rosario Todos los Cholos de Brox Es mi barrio 1, 2, 6, 7 Para el Chay El Spooky El Duende El Slapy Gasparín El Ruco El Niño El Lágrimas El Poco El Apache Y todo que faltaron Por los Cholos, Cholos, Cholos Todos los Cholos de Brox Presentes Para Gasparín Sino Duende Para el Buca Gigante Mago Tony El Saúl Apache El Doña El Pumbo El Seven Gasper Esa noche para mis carnales El famoso Mollejas Esa noche pelón Cuba Siempre recordados Jamás olvidados Toda la 1, 6, 7 Puros Cholotes del Brox, papá Para el Chino Y toda la banda Que chula cumbia Saludos para el Seve Lavado de Zapostia Zapostia Te la presenté con nosotros Vamos a ver Lavado de Puebla Puebla Presentes Publicidad de la Muñequita Y ahí va la más hermosa Esa noche la Leona Échale Leona Dice entre policías Y soldados Esa noche la Leona ha llegado Esa noche va a dar saludo Con el Simón Que se escuche Todos los condados Para todas las changuitas Y ahora las changuitas Y los de changuitos Mi compadre Joker Company Las chicas y chicas fantasma Publicidad es el piojo Mi compadre Mi ahijado Esa noche payasito Ese valejo Travieso La Muñequita De Jenny Esa noche la Bomba Es Pide Fantasma La Reina Esa noche Abánico La Taria de Nueva York Es el Fantasma Zorricha Rojas Salido Fantasma La Leona Venga pa' la Leona Venga pa' la Leona Llegaron changuitos Y changuitas papá Saludos pa' la raza 86 Parece que hay presente negro Spooky, Dunker, Joker Casper Chino El Chagui Chucky Chido El Burro Pajara Esa noche el Loco Abuel El Macanas Cortana Miki Hasta el Estado papá Toda la raza 86 Han llegado Dice ya bailimos Ya llegamos Hoy con salido Si vaya nos reportamos Van los poderosos Y chicas poderosas De la cumbia Van a la cumbia papá Esa noche Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Mi chabaco Strapi Voy, voy, voy Esta noche Churrumainis Ultra King Esta noche Loquitos Bayo de Mares La Diana Poderosa Mayor La Jessica Esta noche La Chori Y toque faltaron Puro poderoso De la cumbia Lo dice mi ahijado El Alex Speedy Puro fantasma Y de seis Puro fantasma Chicos y chicas Fantasma La famosa Llega La bomba Stephanie Y la contigo Simone Dice pericanos Y marihuanos Locos Y mexicanos Todos los cholos De bros Aquí estamos Toda 167 Parachay El Spooky Esa noche El Scappy El famoso duende Gasparín El ruso El niño Esa noche El loco El chido El choco Esa noche La pacha Y toda la banda Toda 167 Todos los cholos Y más cholos De bros Toda la banda Contigo Sibonet Para publicar La muñequita La más hermosa El travieso Pérez Hoy con pasión latina Y el Sibonet Suena Esa es la maldita Banda Fecta La tengo yo Por descuidar Para la tierra Y el labito Ahora vamos a hacerse nada La boda Sayomeca Tlaxcala Así será Lo nuevo De lo nuevo Suena la cumbia Vamos a bailar Ya lo vamos Toda la nueva era Que suene Que suene Para mi canalito Ari Hernández Todos like New Jersey Esta noche Con mi padrino Iván Mendoza Gracias Échale Terco El más pinche Terco Verdad de Dios Y el tico amado Son Rá Y la hermosa Yudy Castillo Échale producciones Y compare Pico Tula Allá lo vemos Próximo domingo Pico Tula Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamachita Próximo 21 de enero Aniversario Mi carnal Mi compadre Mi hija Pico Tula Próximo 21 de enero Su bonito aniversario Vamos a bailar Suena Bueno pues damas y caballeros Lo nuevo de lo nuevo Que estamos promocionando En toda la Unión Americana Ahora si nos vamos con las mañanitas